¡Mujeres! ¡Esto va para ustedes! ¡Boa! ¡Vamos! ¡Ay, señores! Llegó el gozón, el querido de las mujeres ¡Ay, señores! Llegó el gozón, el querido de las mujeres Y viven en mi corazón porque todita a mí me quiere Y viven en mi corazón porque todita a mí me quiere Y yo siempre adhiero a la mujer, mi corazón la necesita Y yo siempre adhiero a la mujer, mi corazón la necesita Y ahora yo tengo el gran poder, que a mí me buscan las bonitas Y ahora yo tengo el gran poder, que a mí me buscan las bonitas Por ese tumbaíto que tengo yo, por mi tropito loco que Dios me dio Por ese tumbaíto que tengo yo, por mi tropito loco que Dios me dio ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Oye, tú! ¡Penuy! ¿Y entonces, ah? ¡Pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Oye, Cami! ¡Vaca, vaca! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! A mí me domina la coqueta, ella alegra en mi corazón A mí me domina la coqueta, ella alegra en mi corazón Y cuando yo llego a una fiesta, todas gritan, llegó el bosón Y cuando yo llego a la fiesta, todas gritan, llegó el bosón Dicen que bailo muy bonito, que soy dueño de los placeres Dicen que bailo muy bonito, que soy dueño de los placeres Y cuando hago mi pasecito, se me enloquecen las mujeres Y cuando hago mi pasecito, siempre hay reguero de mujeres Por ese tumbadito que tengo yo, por mi trompito loco que Dios me dio Por ese tumbadito que tengo yo, por mi trompito loco que Dios me dio Carajo No, y es que yo lo aprendí a bailar de chiquito Y está sedita Y es que yo lo aprendí a bailar de chiquito Y cuando hago mi corazón Y cuando hago mi corazón